¡Suscríbete al canal! Tengo jornada académica en mi escuela, entro a las 7 de la mañana, son las 7 de la mañana, en este 31 de julio del 2012 no me he bañado, tengo bocos y apenas voy a hacer muchas cosas así que hay que apurarnos y comenzamos el cuarto capítulo de Monstruos Ocultos. ¡Suscríbete al canal! Y así es como en la actualidad, se les da de comer ahora a los pequeños monstruos, como podrán ver, ya no se utiliza lo que son los cuchillos y todas esas cosas de nenas para cortar las frutas, ¿no? Ahora se come como hombre, como una bestia, como debe de ser, con todo y todo. Este monstruo, yo siento que va a llegar a ser, no sé, presidente de México en algunos años, no lo sé, todo puede pasar. Bueno, ya cambiamos de canal. Ya no sé qué más decir, me voy a curar porque ya es bien tarde. Hoy tengo una misión muy importante con ustedes. ¡Uh, guau! Ya estamos a punto de llegar, señores. Pues ya burlamos la seguridad de la escuela. Hemos llegado sanos y salvos. Y aquí está uno de tantos proyectos macabros que tienen los monstruos para atacar a la sociedad. Y vemos cómo están haciendo un monstruo. Vean cómo están haciendo estos monstruos. A continuación vamos entrando a este evento horripilante, donde como lo podrán ver... Hasta hay música de fondo así viene... Todos los monstruos están reuniendo, todos los monstruos están buscando su clan respectivamente. Todos están buscando su secta satánica por la cual se van a reunir. Por ejemplo ahí están una secta de umpires. Acá están unos más pinches poderosos. Ahí están los más poderosos de todos los monstruos. ¿Nuestro lugar es allá? No, 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 no. No, no, no. Padre cada vez me da como más miedo estar aquí porque yo siento una vibra muy fea. Sí, yo no sé. A mí me da miedo porque es como así de... Sí, gacho. Si quieres tener los dientes amarillos, come Doritos. Es bueno para la salud. Si quieres tener lombrices, come Doritos. Si quieres estar fea sin maquillaje y bonita sin maquillaje, come Doritos. Es un pequeño comercial de... Doritos.com 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 O sea, siempre me hacemos mis favoritos. Siempre me llamo agua. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. A continuación van pasando algunos líderes. Ahí van unos líderes. ¿Monstruos? 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 No, no mames. Ya está a punto de... Es una señal... Está saludando. ¡Monstruos! ¡Cao! Vemos que... Vemos que no... Vemos que no le entiende. No le entiende. Nada más dijo... Vemos un monstruo solitario. Se llama... Ciego. ¿Dónde está ese monstruo solitario? Sí, sí. Monstruo inadaptado. Está buscando con quién aparearse. Ciego y su aburrimiento. Está buscando con quién aparearse y tener... Se deja ver una hermosa también por ahí de rojo. Está buscando con quién aparearse y tener relaciones monstruosas. Pero... Que quisieras... Dejo tener canal de YouTube. Es como en Chalma se ven y llega a YouTube. Saca las armas, saca las armas. Se nos están acercando. Se nos están acercando ya. Ahí viene un jefe. Es una barbaridad de mantras. Bueno y ahora mismo vamos a hacer todas las mantras. Entonces quizás tengamos que arrancar un taller de alguna señora de... 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 ¡Gracias!